Termotanques y calefones son los artefactos que más energía consumen. A la hora de comprar un equipo, se aconseja siempre que sea posible, elegir los productos con el etiquetado energético más eficiente. Evitar el uso de agua caliente para lavar utensilios, vasos, tazas y vajillas que no lo requieran. Instalar los equipos en un lugar separado, lejos de corrientes de aires, puertas y ventanas. ¡Suscríbete al canal!